Le va a dar una cierta independencia, si bien hasta ahora nosotros venimos trabajando con varios modelos globales, pero ahora a partir de la nueva adquisición del modelo WRF vamos a tener esa independencia. Vamos a tener un propio modelo que va a correr y nos va a permitir tener un propio pronóstico del tiempo. El modelo está ajustado y calibrado para la provincia y tiene un radio de 200 kilómetros, tiene un diámetro de 200 kilómetros. Lo que nos va a permitir es tener un modelo a 72 horas y la gran ventaja de esto, como decimos de la independencia, es que si no contaremos con los datos de los modelos globales, nosotros vamos a poder tener el pronóstico porque nuestro modelo local, nuestro modelo propio realizaría ese trabajo. Ahora, bueno, de a poquito van creciendo, se han instalado ya y son las fuentes confiables de todos aquí en San Luis. Sí, por suerte estamos creciendo de muy de a poco, hemos instalado también una nueva estación más, así que también creció nuestra densidad de estaciones, que ya pasó a ser 57 y estamos muy próximos a instalar la estación número 58. ¿Dónde sería la 58? En Café de Atavarela. Bueno, ¿volvieron o llegaron ya las precipitaciones, las bajas temperaturas? ¿Mejora un poquito a partir del miércoles o vamos a seguir con toda la semana? El miércoles vamos a tener un cielo mayormente nublado por la mañana y a partir del mediodía vamos a tener una leve disminución de la nubosidad y bueno, en el sur vamos a tener una nubosidad variable y también lo único que se espera es la probabilidad de precipitaciones solamente para la región norte de la provincia, solamente por la mañana. ¿Las bajas temperaturas ya llegaron para quedarse o puede haber días que todavía desentonen un poco con la fecha? Y por lo menos las mañanas van a estar frescas, lo que va a ser de acá hasta el fin de semana y a partir del jueves que ya vamos a tener un cielo con una nubosidad variable, las temperaturas van a empezar a incrementar y llegando a un pico el domingo de 29 grados.